¡Un brinde por la victoria! ¡Vale, Nicolás Tomérico! ¡Saludos a los estudiantes! ¡Bravo a esos muchachos valientes! Y tan comprometidos con la vida. Así que hoy, todo corre por cuenta mía. ¡Escuche, profe! El DJ puso su reggaetón. ¡No se va a saltar a bailar! ¡No, Jocelyn! ¡No conjures al demonio! ¡Ah, déjala quieta! ¡Demonio a tu abuela! ¡Qué pincha de bronco machillo! ¡No, muchachos! ¡Hoy no voy a bailar ni un bolero! Mañana nos tenemos que levantar temprano, se te anudan las claves. Espero que se quede ahí sentadita, profe Ivana. Porque ya estoy muy mayor para estar brincando. ¡Papito! ¡Me manchó mi brasear de Italia! ¡Ay, qué maldita de niña, de verdad! ¡Discúlpelo, que pasa que estoy muy mayor y me tiembla el pulso! ¡Jocelyn! ¡No me dañan el baño! ¡Fli, quitarme esto! ¿Y qué? ¿Te animas a bailar reggaeton? ¿Yo? ¿Reggaeton? No, 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 no. Estás loca, ¿no? Yo espero mil veces estar aquí, abrazándote y andándote a ver si... En cuanto ese par entre a la Copérnico, te voy a cortar el tonto romance. ¡Va a ser mía! ¡Va a ser mía! ¡Va a ser mía! Yo no tengo nada que celebrar, lo atraso. Me voy a mi casa, a estudiar. Chicos, ¿ustedes creyeron en lo que dijo Chaparro? Yo sí. Yo no. Él dijo lo que dijo para que nos fuéramos de su casa. Es increíble que una mujer que confía ciegamente en el sentido de orientación de la vez migratoria, no confíe en el sentido común de las personas. Ay, yo no soy tan comeflor como crees. ¿Te parece? Hasta que ellos no cumplan lo que prometieron, no confíen. No queda más que esperar hasta mañana. Si la Nicolás Copérnico no amanece abierta, volveremos a protestar. Este condenado es el cabecilla de lo revoltoso. Se escudaron tras las muñecas cárate y de seguro que está con su cuerda de vagos celebrando el tugurio ese, la victoria. Así que arránquese para allá y cumplan con el encargo. Por supuesto, jefe. Eso sí, me cuidan a la muchacha. Vamos por esa, ¿sabes? ¿Soy yo? Seguro. Vamos, güey. Por esto, muchachos, vale la pena arriesgarse. Aman la vida, tienen fe en sus ideales. Qué bonito lo que acabas de decir, profesor. Por ellos es que yo lucho por el planeta para que puedan vivir sanos. Por fin estamos de acuerdo en algo, Ivana. Muñeca, se acabó la burla. Te me vienes para la casa ya. Yo realmente me entiendo cuál es tu furia. Pero yo no me voy. Y por favor, si me sentes. Mira, aquí la única que está actuando eres tú. Que ahora vas a hacer el papel de Juana de Arco. Y te vas a poner a defender a toda esta cuerda de vagos. Mira, no me levantes la voz. Mira, yo grito cuando a mí me dé la gana. Y donde a mí me dé la gana. Mira, sordo, sordo, ¿tú estás oyendo? Sordo, te está diciendo la muñeca que no va contigo. Sordo, gritón, ¿tú estás oyendo? Ay, vale, mira, mira. ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay! ¡Ey, ay! Perdiste la razón. Tú no tienes que venir aquí a armar un escándalo, ¿ok? Por favor, Lloricio. Quédate tranquilo, la violencia aquí no tiene cabida. Mira, yo estoy seguro que cualquier cosa que haya pasado la pueden solucionar. No, 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 mira, concuñado, no se meta. Que este es un problema entre mi hermana y yo. Y camina ya para la casa, que nos vamos. Ya, ya, yo voy a escuelas del macro. Y por favor, Miguel Ángel, no le sigas. Ya, vamos, vamos para la casa. ¡Ey, ey, ey! Miguel Ángel, ven acá, por favor. ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas? ¿Ah? ¿Ya te escuchaste a la muñeca? Esto lo arregla ella. ¡Yo no la voy a dejar sola con ese animal, chico! ¡Ey, ey, ey! No te metas, Miguel Ángel. Esto es un problema familiar. Con más razón. Esa novia es mía y eso me hace familia, chico. Quítate. ¡Motras! ¡Motras! ¡Qué bueno! Mira, muñeca, yo no tengo por qué estar aguantándome tus malquerades. Así que te me montas en la camioneta, te dije ya. Mira, yo no sé si estás borracho, pero tú no tienes derecho ni a gritarme, ni a decirme qué es lo que tengo que hacer. Yo no voy a permitir que tú ensucies el apellido de la familia. Así que te empiezas a comportar como una dama, o si no te voy a tener que meter en la camioneta empujones. Aquí nadie va a empujar a la muñeca. Así es verdad. Ya, mana, ¿qué pasa? Tú como que te quieres ganar una paliza, ¿no? Bueno, mejor dicho, ya tú te la ganás. ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo. ¿Dónde está el tipo de la foto? Eso está identificado. Vamos, dale, güey. ¡Vaya, que te controle, maná! ¡Vaya, que te controle, maná! ¡Vaya, que te controle, maná! Mira, pajarito, me levanta la mano. ¡Qué es que te cito y me lo dan todos! ¡Celulares y caseras! ¡Sin gritos y sin pausas! ¡No quiero quebrarme la vida! No, no, mira, mana, tranquilo. Si quieres, si quieres, llévate la camioneta, mana, tranquilo. Si quieres, toma el reloj, ¿vale? Muy valiente con esas pistolas, ¿no? Porque no la sueltas a decir, ¡es tan macho igual! ¡No, no, 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 tranquilo, tranquilo. Nosotros no queremos que nada pase, hermano. Le vamos a dar todo el dinero. No, 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 yo no le voy a ganar a estos malandros, chicos. ¡Ay, que te controle, güey! ¡Eh, quédate tranquila, quédate tranquila, muñeca, ya! ¡Ah, ustedes se la dan de valiente, ¿no? Vamos a terminar con esto. ¡Ah! 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 ¡Pón, no! ¡Y Diego, vinieron a Reynaldo y a Diego! ¡Eh, quédate, quédate aquí, muñeca, quédate aquí, que podemos volver a disparar. ¡Ay! ¡Quédate aquí! ¡Ah, sí! ¡Auxilio, auxilio, nos dispararon! ¡Auxilio, dejadme un grato! ¡Déjame, déjame! No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Con todo en un nuevo canal Y recién TV Internacional El Observador Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Observador Vamos a comenzar de inmediato con las informaciones más importantes del día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!